La noche gemía del mismo frío. Las luces del jardín parpadeaban nerviosamente. Bajo su luz, la nieve que caía era blanca antes de que la oscuridad la devorase. Había oído historias, los del trío eran perros locos. Pueden colgar las cabezas de sus enemigos en las puertas de la casa si tan solo el capo se lo hubiese permitido. Punchinello quería pain, vería el dolor. El truco en mi situación era que no había truco, no importa lo que te digan las películas, sin reglas, sin mantras secretos, sin mapa de carretera, no se trataba de lo listo o de lo bueno que fueses, se trataba del caos y la suerte y cualquiera que pensase de modo diferente era un tonto. Todo lo que podías hacer era resistir furiosamente, tanto y tan duro como pudieses. Alguien dejó cortésmente la puerta abierta para mí y había asesinado a los gorilas. Apostaría algo a que fue mona. Sabía que el trío se interpondría entre Punchinello y yo. Había leído informes gruesos como guías de teléfonos sobre sus golpes. Nadie saldría de aquí vivo. El frío entumecedor de la noche rota me siguió dentro. En el piso de arriba el trío bailaba el tango siguiendo el silencioso ritmo de sus corazones asesinos con la sangre de sus víctimas oxidándose en sus labios. Vince Muñano, Pilot Providence alias el hermano mayor y Joe inexpresivo Salem. La pistola era un trozo congelado en mi mano, perforándome la piel, corroyéndome hasta el hueso. ¡Veispe! 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 La historia de este asesinato. 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 El asesinato. La historia de este 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 asesinato. Eres un asesinato. La historia de este 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 asesinato. ¡Gracias! ¡Tírala! No te muevas. Se acabó el juego, Max Payne. Me doy cuenta de cuando soy superado en número, pero era hora de recibir otra paliza. La bruja misteriosa era una verdadera piraña, un problema sobre unos tacones como dagas, un rifle de asalto en su mano y un ejército de asesinos detrás de ella. Me encanta. He conseguido matar dos pájaros de un tiro. Tarde o temprano daría contigo. Señor Payne, es hora de mostrarle los beneficios de mi brebaje. Ahora sea un buen chico. Hay que reconocer que la diosa fortuna es una verdadera furciera. Y que uno solo es carne fresca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!